A las cinco y media de la tarde, que hoy va a estar un gran cantante de tango que lo conocemos, pero desde Purrete, porque es el idioma tanguero, vamos a decir, viene el lunfardo. El señor Guillermo Fernández, voy a parar para darle un abrazo grande. Guille, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Qué placer, querido, qué placer. Te digo, todas mis mañanas tomo mi café con leche, con la taza de pereza. Qué lindo, ya varios nos están contando con la desperezante que te dimos la otra vez. Qué alegría que me da eso. Así que te tengo presente siempre, todos los días. ¿Cómo te llevas? Mirá la pregunta estúpida que te voy a hacer. Porque recién me decían, está Guillermito Fernández. Le digo, ¿hasta cuándo lo vamos a decir, Guillermito? ¿Pero a vos te gusta que te digan, Guillermito? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿En qué momento te agarró la crisis? Porque puede pasar. Mirá, entre los 30 y los... Porque Pablito Ruiz ya nos dijo, díganme Pablo, muchachos. Entre los 30 y los 40 me he hinchado un poco las perezas. Pero ya después, cuando... A mí me dicen Dieguito, todo el mundo es Dieguito. Cuando te empieza a atacar la edad, ¿viste? Sí, claro. Pero vos estás fiel, vos sos joven siempre. Tenés cara de joven, eso lo bueno. Este año cumplo 60 años cantando tangos. ¿Cuántos tenés? 66. Claro, empezaste con... ¿Hoy que lo nombrás con Roberto Galán? No, empecé antes, empecé en Canal 7, en un programa que... ¿En cuál? Mirá, yo un día me fui... Mirá, mirá qué facha ahí. Ah, mirá. Facha total. Esto no hace mucho. Por eso te digo. Un par de años. Claro. En el año... Yo nací en el 58, en el año 65 me fui a probar a Canal 7. ¿Me llevó tu vieja? Me llevó mi viejo. Ah, tu viejo. Y vos sabés que... ¿Me llama tu viejo? Mi viejo, José. José Guillermo. Yo me llamo Guillermo José y él José Guillermo. José Guillermo. Gallego, por supuesto. Fuimos a un programa, me probó el que era el director artístico de Canal 7 y que después, además, era el que conducía el programa y me dijo... ¿Quién era? Héctor Ricardo García. Ah, el capo de crónica. Y él fue el que me metió en el tango porque él me hizo cantar varias cosas y cuando me escuché un tango me dijo, eso es lo que tenés que cantar vos. ¿Y vos qué cantabas? De todo, cantaba folclore. ¿Pero por qué? ¿En tu casa se cantaba mucho? Siempre se cantó en mi casa. Yo cuando tenía dos años, mi vieja me llevó al médico porque yo hablaba media lengua y cantaba perfecto. Mi vieja pensaba que yo tenía un problema en el cerebro y el médico le dijo, no, no se preocupe, señora, su hijo aprendió a cantar antes de hablar. Eso sí que no sabía tuyo, ¿eh? Empezó hasta... ¿Y qué cantabas, por ejemplo? ¿Qué te cuentan ellos? Porque a los dos años no creo que te acuerdes vos. Mirá, yo cantaba las canciones que me enseñaba mi vieja. Claro. A mi vieja le gustaba Lolita Torres. Claro. Cantaba muy bien. Mi vieja fue directora de la banda argentina de Alpargatas. Tocaba el clarinete como nuestra productora. Sí. Tocaba el clarinete, tocaba el piano, era compositora. Mi vieja, cuando tenía 16 años, la fue a buscar a su casa, Juan de Dios Filiberto, para que sea la actriz principal de su obra. Y mi abuela lo sacó corriendo. Dijo, váyase de acá sin vergüenza. Ay, Dios. El ambiente artístico no es para chicas como mi hija, le digo. Dios mío. A Juan de Dios Filiberto. Menos mal que apareciste vos. ¿Tu viejo a qué se dedicaba? Mi viejo siempre fue comerciante. Toda la vida fue comerciante. ¿Dónde tenía el negocio? En el barrio de Santelmo, donde yo todavía vivo. ¿Y vos vivís todavía en Santelmo? Todavía estoy en Santelmo. Más tango que Santelmo, no. Va, Boedo. Creo que hay Boedo, Santelmo. Santelmo, en realidad, es el barrio más antiguo. Sí, tal cual. ¿Y te sentís patria ahí? Sí, sí. ¿No? Camino por Santelmo y siento que estoy en Argentina. Claro, tal cual. Y cuando te vas afuera, ¿qué es lo que extrañas de acá? Bueno, fíjate que yo, nada, yo soy español, tengo mi pasaporte, tengo mi DNI, estoy radicado en Madrid, voy todos los años, pero yo vivo en Buenos Aires. Siempre con pasaje de vuelta. Siempre con pasaje de vuelta. A mí me pasa lo mismo. Mirá que nos tocó viajar con mi dos machos. El año pasado, porque en el 20, 23, estuve en Dubái, en Shanghái, en Europa, en toda Latinoamérica. ¿Nunca te imaginaste que ibas a llegar a Shanghái cuando fuiste ahí con Ricardo García? ¿Tú Ricardo García aquí? ¿Quién te diría? Semejante periplo hacer, ¿no? Cantando, cantando y con esa voz que te hizo cantar desde los dos años. Sí, es impresionante, impresionante. Y si no hubieras cantado tango, ¿qué otra cosa te hubiera gustado cantar? Yo siempre hubiera estado en la música. ¿Siempre? Siempre. A mí me gusta mucho, yo soy músico, yo hago arreglos. También, claro. Los arreglos musicales son míos, yo compongo. Me gustaba siempre mucho la música clásica. Mi viejo, cuando yo tenía seis años, compró un combinado, ¿te acordás lo que eran los combinados? Eran esos muebles enormes, claro. Claro, que tenía radio. Claro, que tenía radio. Así, tac, tac. Y ahí venían unos discos de pasta, que antes había discos de pasta 78, que eran long play. Había unos que eran normales y otros que eran long play. En esos long play venían unos que habían quedado ahí y yo a los seis años me quedaba así escuchando. Y era música de Rahmaninov, de Stravinsky, de Prokofiev, que hoy escucho. Esa es mi música preferida. Esa es tu música. Es una manera de relajar también, ¿no? No, no creas. ¿No? Los rusos contemporáneos al revés. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos. Ahí estoy viendo. Mirá qué lindo. Ahí está. Uy, ¿esto es lo que vas a hacer? Ay, pará que justo se me fue. Sí, el sábado 27 de abril voy a estar en Rosario, chicos. ¿En Rosario? En Rosario estoy el sábado 27 de abril en el CC Atlas, que es un lugar maravilloso, es un centro cultural, que fue uno de los cines más importantes de Rosario, lo convirtieron en un centro cultural. Qué lindo. Y esto es lo que acabo de sacar recién, mirá. El cantor de tango, Guillermo Fernández. Un álbum que salió hace muy poquito. Y ahora el sábado 18 vas a estar en el Torcuato Tazo y en la calle... 18 de mayo. De mayo. Ah, de mayo. De mayo. Ahora ahí veo 5, claro. A las 20.30 en el Torcuato Tazo, en la calle Defensa 1575, las entradas justamente por torcuatotazo.com. Exacto. 18 de mayo, a las 20.30, sábado. ¿Con qué se va a encontrar la gente ahí? Bueno, ahí voy a llevar toda la orquesta completa. Yo grabé este disco que lo produje yo con 16 músicos, 4 bandoneones, 6 violines, 2 violas, 2 chingos. ¿Y puede producir con tantos músicos? Y no. Pero fue una corajeada, como quien dice. Claro, yo siempre... Yo tengo una hipótesis. Cuando yo me muera, la plata no me la llevo. No. Pero la música sí. La música sí, tal cual. Y la música queda. La música queda. La música queda. Las películas quedan, todo queda. Hiciste películas también. Sí, sí, sí. Tres películas. Mi primer película hice con Ricardo Darín, mirá. Mirá. Que se llamaba La canción de Buenos Aires. Sí. Hicimos unos hermanos que había una confusión de nombres ahí. Mirá vos. Bueno, el sábado 18 de mayo a las 20, 30, 24 tazos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué tango nos vamos a encontrar? Con toda la orquesta y con tangos... Los 16 no. Mirá, no me entran. No, no entran. Por eso. Voy a ver. Seguramente va a ser con 12 o 14. Pero los 16 no entran. Es una bocha igual. No tengo dónde cantar yo. Pero va a estar casi toda la orquesta. Bueno, van a ser tangos clásicos, algunos que grabé aquí. Otros tangos nuevos que son muy tangueros, que escribí. Y que tienen que ver con un montón de cosas. Yo escribo con un tipo que se llama Luis Longhi, que vos lo conocés, gran actor, bandoneonista y escritor. Hay tangos que tienen mucho que ver con lo que pasa, con las vicisitudes de la gente de hoy. ¿También acepta los tangos nuevos o quiere siempre escuchar los clásicos? Mira, a mí me va bien. Yo tengo un tango que se convirtió en un clásico que se llama Deseo, que es el tango más bailado en todas las milongas que hay. Qué bueno eso, ¿no? ¿Y la música también es tuya? La música es mía, sí. Qué bueno eso, ¿no? Porque hacer las dos cosas y que sea un boom hoy... La música y la letra es con Luis González, otro gran autor. Y hago algunos tangos solos y otros con Luis González y otros con Luis Longhi. ¿Alguna vez te pasó a lo largo de tantos años decir, este tango, ¿qué hago? Lo canto, no lo canto, me animo a cantarlo, lo canto también aquel, lo canto también el otro. Lo voy a... ¿Con cuál? A ver. En este disco yo... ¿Lo estrenás? No. Yo grabé... ¿Cuál? Un tango que se llama Desencuentro. Oh, ese... Y para mí las versiones del polaco Goyenich y de Rubén Juárez cancelaron la canción. ¿Y por qué te animaste? Me gusta que te hayas animado. ¿Sabes qué pasa? Yo estuve, yo estaba produciendo un artista... Estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir. ¿Qué tema, Dios mío? Tremendo. Tremendo. Estás desorientado... Bien. Y no sabés... Dejalo, un cachito. Dejalo, ¿eh? Para seguir. ¿Qué vos tenés? Bueno, vos sabés que yo estaba produciendo un artista que fue nominada al premio Gardelli. ¿Estuvo acá? Sí, Natalia Bazán. Sí. Y el arreglo de Desencuentro se lo había hecho para ella. Entonces ella no lo quiso grabar. Me dijo, mirá, es muy fuerte para mí. No me animo. ¿Fuerte? No me animo. Muy fuerte. Entonces quedó el arreglo. Y como el arreglo me gustaba, lo grabé por el arreglo. Qué bueno. O sea, rehice el arreglo para mí y me animé a grabarlo. Qué lindo la cantás. Por favor. Dejalo un cachitima. Cuentro. Contramano. Un grupitrampe a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la tuya. Vos sabés que en este tango especialmente hay una de las frases poéticas más importantes que yo he escuchado en el tango. Que dice, quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Cítamelo. Hasta la última estrofa que es la que no está. Dice, amargo desencuentro porque ves que es al revés. Entonces, creíste en la honradez y en la moral que tú pides por eso, en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Ay, me ponés la piel de gallina, Guillermo. Y con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Estás en el podio del polaco y Rubén, dos genios, Dios mío. Fueron mis grandes ídolos. ¿Sabés que yo con el polaco tengo... Yo, mira, acabo de terminar un trabajo que me... Lo estuve escribiendo durante un año. Es una especie de tesis sobre tango, filosofía y psicoanálisis. Lo que hago es a través de las letras de los tangos desarrollar diferentes textos y puntos específicos, ¿no? Entonces, esto lo saqué del polaco. Porque cuando yo tenía 16 años, yo iba a la casa del polaco. Esa vera. Claro. Y a él le gustaba porque yo a los 16 años leía mucho. Entonces, él me llevaba a su casa y me decía, a ver, acá tengo este texto. A ver, dice... Generoso el polaco, ¿no? Sí, muy generoso. Casualmente de acuario también. Casualmente de acuario. Dice, qué sé yo, trenzas del color del mate amargo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir trenzas del color del mate amargo? ¿Qué color es el mate amargo? Entonces, yo miraba la frase y yo le decía, mira, polaco, me parece que cortaste la frase, por eso no la entendés. Porque es trenza del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. O sea, una trenza de una mujer, el amor de una mujer, por más amargo que sea, puede endulzar cualquier letargo hasta el más gris. Entonces me dice, por eso te traigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué crack! ¡Qué lindo! Bueno, te queremos escuchar, Guillermo. Bueno, cómo no. Ahí vamos a repetir hasta el hartazgo. El 18 de mayo, a las 20.30 en el Torcuato Tazo, es el lugar precioso, con una banda espectacular en la calle Defensa 1575. Las entradas se sacan justamente por torcuatotazo.com y ahí va a estar el gran Guillermo Fernández con todos sus tangos. El cantor de tango con este, tango que estamos escuchando, que es una joya, que lo canta como lo dio, sin muchos más. Y ahora lo vamos a escuchar, se prepara, pero mientras tanto vamos a dar información para que se pueda preparar como corresponde nuestro querido invitado de hoy.